Hay una victoria grande en esta mañana, en este lugar Óyeme el Espíritu Santo te dice en esta mañana Iglesia Mira como te dice tan bello el Señor Salmo 118, verso 24 Hay una palabra fresca para ti en esta mañana Dígale a alguien, toque a alguien en su hombro, dígale eres bienvenido a la casa del Señor Dígame un fuerte amigo Amén Este es el día en que el Señor actuó Su versión dice algo diferente, pero quiere decir lo mismo Este es el día en que el Señor actuó Regocijémonos y alegrémonos en Él Diga conmigo, alegrémonos en Él Regocijémonos en Él Porque este es el día que ha hecho el Señor para mí Tome asiento, por favor, este es su día Hay gente Que día a día está buscando la suerte A través de la lotería Y uno ve hasta cierto punto con Tristeza Como personas Diariamente van A donde venden la lotería y dejan su dinerito Y la lotería nunca es nada que sale Nunca sale Y van a donde el brujo Y el brujo le dice Juégate el triple Tal Métele hasta la casa Y venden la casa Y se lo invierten allá A la lotería Y se quedaron sin casa Porque no salió la lotería Otros esperanzados en un cuadro de caballos Cinco y seis Van y Depositan su esperanza Su confianza Y su dinero Y el caballo El quinto que podía salir Se le quebró la pata Y no llegó a la meta Pegó cuatro nada más Le faltó uno Y metió todo Metió casa, carro Este fue peor Este metió hasta el carro Casi que Si le hubiesen permitido Meter a la mujer la mete Pero no se lo permitían Y quedó sin nada Ahora tiene un doble problema No tiene dinero No tiene casa No tiene carro Y lo que le queda a la mujer Y usted se imaginará Una mujer con marido Pero sin casa Y sin carro Se ponen un poquito difícil Ahora tiene un problema Sin carro Sin casa Y con una mujer brava Porque no tiene dinero Yo quiero decirte Que la Biblia Nos habla De un antes Y un después En el momento En el que El hombre acepta a Cristo Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Pregunto ¿En quién? El problema El problema es que estamos Buscando la felicidad En lugares donde no la hay Pero si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Dígale a alguien Lo pasado Pasado está Y el problema Es que la gente Busca la felicidad Y algunos Y algunos Como no la han conseguido Se les ocurrió La maravillosa idea De decir No es que felicidad No hay Lo que hay Es momentos De felicidad Y así Y así pasan Y así pasan la vida Y mueren Buscando momentos De felicidad Cuando la palabra Del Señor Realmente nos dice Que hoy es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Y gozémonos En él Ahora nadie Se puede alegrar En un día Donde todo es tristeza Donde hay enfermedades Donde hay Limitaciones económicas Donde hay problemas Matrimoniales ¿Quién se podrá alegrar En un día como ese Donde todo es gris? Donde hay problemas Con la parte legal Y hay problemas Con la parte De alquiler Y hay problemas Porque me están sacando Del trabajo Y me quieren votar ¿Quién se puede alegrar Bajo una circunstancia similar? Ahora bien Ahora bien Si la Biblia dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Podríamos decir Que las cosas viejas Encierran los problemas El llanto El dolor No es posible Que lleguemos a Cristo Y sigamos cargando Con problemas Con una vida llena De estrés Con una vida llena De preocupaciones Como cuando No teníamos a Cristo Cristo te promete Hacer de ti Una nueva criatura Hoy te vengo A presentar un mensaje Que precisamente No es el del loto quiz Ni el de la lotería De Caracas No te vengo A hablar de un cuadro De caballo Para que seas feliz Porque donde Donde esté tu corazón Donde esté tu tesoro Dice la Biblia Allí estará tu corazón Ahora ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Porque de seguro En el cuadro de caballo En el momento En que metiste Todo lo que tenía Y no pegaste el cuadro Tu corazón Fue tocado Por la tristeza Por la desventuranza Algunos Tienen su corazón En una mujer Pastor ¿Y de dónde La vamos a tener? Pues En un hombre No lo vamos a tener Oiga Es cierto que cuando no se enamora Se enamora con el corazón Pero lo que me refiero es A que tu esperanza No esté puesta en una mujer Mujer que estás aquí Tu esperanza No puede estar puesta En un hombre Porque donde esté tu tesoro Ahí estará tu corazón La Biblia te dice hoy De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es El mensaje de hoy Se titula Dios te quiere Bendecir Ahora Le puede dar fuerte aplauso Al señor En algún momento Ilustré un mensaje Que Dios me da Con la historia De un hombre Que iba de camino Y se le accidenta El automóvil Aquel hombre No sabía mucho De mecánica Pero él trataba De hacer lo que podía Y comienza Tú sabes A meterse por la parte De abajo del vehículo Y comienza a apretar Tuerca y a sacar Tuerca Lo cierto es que Cuando uno no sabe Mucho de mecánica Saca 20 tuercas Y cuando va a meter Mete 10 tuercas Y le sobran 10 tuercas Así le estaba pasando A aquel hombre Y no sabía Y el carro no le prendía De pronto Se le acerca Un caballero Bien vestido Tú sabes Vestido de lino fino Muy bien presentable Bien afectado Bien amable Una sonrisa Bien apreciada Y le dice Después de observarlo Que estaban echando Llave por allá Llave por acá Y el carro nada Que prendía Le dice Amigo Amigo No será Que a este vehículo Le está pasando Algo Con la corriente No cree usted Que es ese cablecito Que está allí Que no está conectado Aquel hombre Que estaba Tú sabes Ya un poco molesto Por la situación Que le estaba pasando Y que Él creía Que conocía Su vehículo Y él le decía A aquel hombre Caballero Vestido de blanco De lino Y le decía Bueno pero Usted no tiene aspecto De mecánico Usted me va a enseñar A mí Cómo yo tengo Que acomodar Mi vehículo Si yo tengo Con este vehículo 20 años Y conozco Este vehículo De adelante Para atrás Y atrás Para adelante Usted me va a decir A mí Que usted Ni tiene Las manos Llenas de grasa Aquel caballero Muy amable Y sonriente Como se caracterizan Los hombres de Dios Las mujeres de Dios Le dice Amigo Si usted me brindara El beneficio De la duda Y tan solo Se atreviera A pegar ese cablecito De ahí Aquí Y prueba Si no prende Yo estaría equivocado Pero si usted prueba Y prende Habrá ganado El hombre Refunfuñando Y tú sabes Entre los dientes Porque era ese tipo De persona Que siempre creen Tener la razón Y que más nadie Puede decirle nada Agarra Y de mala gana Medio Pega el cable Ahí Va y prende El carro Y el carro Prendió Caramba El hombre Un poquito Medio admirado Porque aquel caballero Con las uñas Bien limpiecitas Y bien bonitas Las manos Sin aspecto De mecánico Y como es posible Que sepa Que ese cablecito Era Que estaba haciendo Que mi vehículo Tuviera problemas De imperfecciones Mecánicas Y va Y se va Y le pregunta Caballero Un momento ¿Quién es usted? Aquel caballero Sonriente Le dice Amigo Yo soy Henry Ford El creador De ese vehículo Y lo coloco A la perfección Yo quiero decirte Que así es Dios Dios hizo A su creación Perfecta Y él sabe En esta mañana Lo que tú Estás pensando Porque el que te hizo Te conoce Él sabe De que tienes Necesidad Él sabe Cuál es el cablecito Que está despegado Para él No es sorpresa Cuando tú vienes A contarle Tu problema Porque ya Él lo sabe Y en esta mañana Él me ha Mandado a decirte No tengas cuidado Porque el que te hizo Te conoce Y él sabe Dónde está Dónde radica La situación Dónde radica El problema Te lo voy a decir El problema Es que mucha gente Quiere ser bendecido Pero no cree Que Dios lo puede bendecir Hoy Hoy Es hoy que Dios Te quiere bendecir Por favor Discúlpeme la insistencia Esto es un ejercicio Que nunca falla Tóqueme a alguien Y dígale Dios te quiere bendecir Ahora